Hola y vamos a ver cómo cambiar sonidos en Oppo Find X2 Neo. Para cambiar un sonido tenemos que entrar en la aplicación de ajustes, luego en sonido y vibración y ahora entramos en la parte de tonos de llamada, donde podemos encontrar tono de llamada, tono de mensaje y sonido de notificaciones. Pues entramos primeramente en tono de llamada. Volvemos y ya se cambia. Como podéis ver, cada nombre de cada sonido se ha cambiado, pues es todo, volvemos y ya. Muchas gracias por ver este tutorial corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!